Las normas de auditoría generalmente aceptadas están divididas entre grupos y el primer grupo son las normas generales, también llamadas normas personales, porque estas normas tienen que ver, y dice ahí, estas normas están orientadas a establecer características personales que debe poseer el auditor en el desempeño de su función. O sea, tienen que ver más con el aspecto personal del auditor y no tanto con lo que él hace, aunque sí, estas características afectan lo que el auditor hace, porque usted sabe que dependiendo de cuál es el perfil de una persona, así va a ser el nivel de eficiencia que puede tener en el desempeño de sus funciones. Por ejemplo, no va a ser lo mismo un auditor que es licenciado en contadoría pública y que tiene tantos años de experiencia, a un auditor que acaba de salir de la carrera y que lo acaban de contratar en un despacho y que está aprendiendo. O sea, hay una diferencia muy marcada entre ambas personas. Quiere decir que estas normas generales es a lo que debemos aspirar nosotros como auditores. Es un deber ser, es un ideal. Primero, capacidad profesional y entrenamiento técnico. El personal de auditoría debe estar debidamente capacitado para ejercer su trabajo, lo cual implica haber o estar estudiando la carrera de contadoría pública. Es importante que cualquier persona que quiera ejercer la auditoría, por lo menos esté estudiando la carrera en el caso de ustedes. Pero, idealmente, que ya haya obtenido un título universitario. En este caso, la licenciatura en contadoría pública y, obviamente, haber hecho el proceso de autorización ante el Consejo de Vigilancia de la Contadoría Pública de la Auditoría, que es el que da ya el visto bueno para que usted pueda ejercer. Ahora, si usted no ha obtenido la autorización, tampoco significa que usted no puede ejercer, pero no puede ejercer legalmente. Es decir, no puede sellar, certificar ningún documento, pero sí puede participar en el proceso. O sea, no quiere decir que, ah, mire, como yo no tengo mi número, yo no puedo ir a trabajar a un despacho. Claro, lo que no va a tener usted es derecho a firmar nada y a sellar nada. Pero sí va a poder ejercer, de alguna manera, parte del trabajo de auditoría. Pero, en todo caso, si la persona está estudiando agronomía, no lo vamos a poner a trabajar en auditoría, porque nada tiene que ver la carrera de agronomía con la auditoría. Bueno, a eso se refiere. Ahora, quiero aclarar en este punto que, en el caso de ustedes y el mío, la licenciatura en contadoría pública nos convierte en contadores públicos académicos o CPA, ¿no? El CPA es un contador público que ha obtenido su título de licenciatura en contadoría pública. A ese se le llama contador público académico. Existe también la figura del contador público certificado. Quiero aclarar eso porque hay mucha confusión a veces entre el CPC y el CPA. Claro, va a encontrar por ahí más de algún viejito que le va a decir así, con todo orgullo, yo soy CPC y CPA, las dos cosas. Está bien, no hay problema. Pero usted no tiene la culpa de no poder ser CPC. ¿Por qué? Porque el contador público certificado, y esto tenemos que irnos 50 años en la historia de El Salvador, cuando se creó, se emitió el primer código de comercio allá por 1970, una de las obligaciones profesionales que se le estableció a los comerciantes y sobre todo a las sociedades, es el nombramiento de un auditor. Pero, en esa época, no había muchos contadores públicos graduados de universidad. Apenas la carrera, para que usted se forme una idea, la carrera de contadoría pública, la primera carrera de contadoría pública que se abrió en el país, se abrió en la Universidad de El Salvador en 1955. O sea, ahí fue la primera, el primer grupo de muchachos que empezó a estudiar esa carrera. Y lo más seguro es que no eran bastantes, es decir, lo más seguro es que eran unos cuantos, ¿no? Eran poquitos. Póngale 20 años después, o 15, sí, 15 años se creó el código de comercio. ¿Cuántos licenciados podrían haber ya graduado en esa época? Probablemente no había ni 100, ni 100 licenciados. Entonces, a raíz de esa circunstancia de que no había muchos licenciados en contaduría pública, el Estado creó la figura de contador público certificado y dijo, vaya, como no hay licenciados suficientes para cubrir todas las necesidades de las empresas del país, vamos a hacer una cosa. Vamos a llamar a bachilleres, si es que hay algún bachiller por ahí, que no habían todavía, tenedores de libros, que era una carrera que se estudiaba después del sexto grado y que se refería a contabilidad, profesores de comercio, que eran profesores que trabajaban sobre todo en los colegios y en los institutos, dando clases de contabilidad, porque siempre han habido profesores de contabilidad, contadores que han trabajado como contadores, pero que no tienen título de nada, pero tienen experiencia, ¿no? Se les llamó, se les hizo un pequeño examencito y se les dio la autorización para poder ser auditores. Eso como una medida de emergencia, porque no habían suficientes contadores públicos. Entonces a ellos se les dio el nombre de contadores públicos certificados. Pero esto ya a partir de los años 80 dejó de existir porque ya había más universidades privadas y entonces las universidades privadas empezaron a sacar más licenciados. Entonces ya no era necesario tener una figura de CPC y dejó de autorizarse. Ya no se le autorizó, aunque los que ya habían sido autorizados con anterioridad tenían siempre el mismo derecho. Por aquello de la retroactividad, no podemos eliminar una figura y que los que ya están dentro decirles, mire, ya no. No, ellos siguieron siempre con el derecho. De hecho, hay viejitos que nunca fueron a la universidad y son CPC, pues porque en aquel momento lograron obtener su certificación. Quiere decir que el último CPC probablemente por ahí ande todavía, estará en algún asilo, no sé, ya estará próximo a irse, ¿no? Entonces, de ahí para acá, todos los que vamos saliendo somos CPA, ¿no? Contadores públicos académicos que hemos estudiado una carrera en una universidad. Hago esta aclaración por aquello de que a veces hay dudas sobre los CPC y los CPA. Entonces, tiene que haber estudiado o por lo menos estar estudiando la carrera para poder estar dentro del juego, ¿no? De la auditoría. Bueno, pero eso es la capacitación o la capacidad profesional. Pero usted salió, digamos que ustedes van a egresar el próximo año, se van a graduar y ya son licenciados en contadoría pública, van al consejo, le dan ahí su autorización. Y hasta ahí, hasta ahí digo todo y aquí pues yo soy auditor y ¿qué va? O sea, no. A partir de ese momento, usted tiene que hacer un proceso de entrenamiento y esa es otra pista. Se le llama, si tiene Francisco, dice que tiene problemas para escuchar, a veces falla. En ese caso, recomiéndemele que, porque no me escucha, que se salga y vuelva a ingresar y le dé activar el audio. Hay una opción ahí de activar el audio por computadora, porque siempre da ese problema. Entonces, hay que salirse y volver a entrar para que le, ya no le dé ese problema. Entonces, usted cuando ya egresa y empieza a ejercer la carrera, no es que, vaya, estuvo ya suficiente, ya fui a low pump y pues ya estoy listo para cualquier cosa. Falta el entrenamiento. De hecho, si usted nunca ha trabajado en auditoría, lo van a tener que entrenar ahí en el despacho. Usted va a llegar, lo que se dice, ¿cómo se llama? A chanequear. Ese es el término que se utiliza vulgarmente. O sea, el chaneque, el que llega de ayudante y va a... El bicho nuevo va. Mándenle a usted el café, mándenlo a comprar el súper y enséñenle algo ahí, va. Entonces, a usted lo van a entrenar otros compañeros suyos. Pero también... Archivar. Archivar papeles, ¿verdad? O sea, asobarle los pies al jefe. Son cosas que... Gajes del oficio. A todos nos ha tocado así. Pero también, además en el ejercicio profesional, ¿verdad? Hay que someterse a cursos, seminarios y otras actividades formativas. Cada vez que usted vea por ahí, yo sé que a veces usted me puede decir que, ¿cómo se llama? Que es muy caro. A veces los despachos financian la formación de sus colaboradores. No 100%. El despacho va a pagar 50%. O el despacho va a pagar el 100%, pero quedan amarrados de por vida con el despacho. ¿Verdad? Le firman ahí un... ¿Cómo se llaman esos acuerdos de fidelidad? Que usted va al seminario y luego, pues, tiene que permanecer en el despacho tres años, por lo menos para devengar lo que se le pagó por la formación. Esas son cosas válidas legalmente hacerlas, ¿no? Entonces, usted tiene que ver si hay cursos, seminarios. Ahí salen en el periódico, en el internet. Pero también tenga cuidado. Vea quién va a dar el curso. Que sean instituciones acreditadas. Que no haya duda de la procedencia de quiénes le van a dar la capacitación. Porque a veces resulta de que las capacitaciones son dadas por personas que no están autorizadas. Por eso yo siempre prevengo que, pues, instituciones como el Instituto Salvador de Contadores Públicos o la Corporación de Contadores son, por ejemplo, de las instituciones más reconocidas. Aparte, aparte, que estas instituciones tienen que firmar una autorización de parte del Consejo de Vigilancia para que esas horas que usted va a recibir ahí se le contabilicen como créditos de educación continua, así se le llama, ¿no? Que lo van metiendo al expediente suyo en el consejo y que van garantizando que usted se ha ido actualizando. Esto es bien importante. Usted puede ir a una capacitación muy bonita y aprendió mucho, pero si eso no le da horas de acreditación, no es que no le va a servir, pero legalmente usted no puede decir en su currículum tengo tantas horas de educación continua. Y eso a veces en las empresas lo toman muy en cuenta a la hora de contratar, que vaya acreditado, ¿no? En este caso por el Consejo de Vigilancia. Entonces, sobre aspectos, sobre contabilidad, finanzas, auditoría y demás áreas, ¿no? Ahí usted puede decidir en qué área se siente usted un poquito menos capaz y sobre esas áreas buscar capacitación. Aunque tengo entendido de que muchos despachos, sobre todo despachos fuertecitos, pues ellos buscan las capacitaciones y financian el costo de las capacitaciones. Entonces, esto se refiere, fíjense bien, solo a la primera norma, que es la norma de capacidad profesional y entrenamiento técnico. Pero también hay una segunda norma personal que para mí no es más importante, es determinante. a la hora de ejercer el trabajo. Una de las características que debe tener el trabajo que hace el auditor es la objetividad, que es bien difícil. Ser objetivo significa ver los hechos como son sin que nos vaya a influenciar nuestra manera de pensar, nuestros prejuicios de ninguna naturaleza. Entonces, es bien fácil perder la objetividad. Por ejemplo, si usted llega a auditar de repente una empresa y le presentan al gerente y resulta que el gerente, usted lo conoció años atrás en otra empresa, bajo otras condiciones, y le hizo una pandeada ya en aquel momento. Entonces, obviamente, cuando usted llegue, ya va a llegar como quien dice con algún tipo de prejuicios y lo va a querer clavar, ¿no? A mí me desquito de esto. Ahí ya no hay objetividad porque usted está actuando influenciado por sus prejuicios. Ahora, para garantizar la objetividad es importante la independencia. Y la independencia debe ser mental y económica. Vamos a hablar de cada una de ellas. La independencia mental, dice Ida, para garantizar la objetividad en la emisión de los juicios y valoraciones, porque usted hace juicios, usted hace valoraciones, producto del examen de los estados financieros, el auditor debe asumir una postura mental independiente, es decir, que no me influya ningún prejuicio a la hora de tomar mis decisiones o de dar mis juicios. ¿Pero qué pasa? Para lograrlo, el auditor deberá garantizar una situación de total autonomía financiera frente a la administración de la entidad, es decir, no depender de esta en términos de emolumentos u otro tipo de dávidas o prebendas. Los emolumentos son los honorarios. Es un término un poco arcaico, pero que sigue siendo válido. Cuando usted habla de emolumentos, no estoy hablando del menumento del Salvador del Mundo, no, estoy hablando de honorarios. Mucho menos depender de qué regalitos por aquí, licenciado, mire, ese celular que usted anda, ya lo veo algo cachimbiadito. Mire, no, ¿qué le parecería? Le podemos regalar un último modelo, va, esto de 500 pesos. La empresa lo paga, no se preocupe. Eso ya es una dádiva, es un regalo. O mucho menos que le vayan a ofrecer pistillo, va, mire, licenciado, aquí están 500 dólares. ¿Para qué lo gaste usted los dulces? Ah, tome, no se preocupe, va, es sin compromiso, nada. Desde el momento que usted agarra ese pisto ya hay un compromiso moral. Entonces, alguien puede decir, mire, licenciado, entonces, ¿pues quién le paga el auditor? ¿Por qué dice usted que no debe depender ni siquiera de honorarios? Ah, porque estamos hablando de la administración de la entidad. Y al auditor no lo contrata la administración, lo contratan los accionistas. Ya lo vamos a ver en la otra lámina, que son los accionistas y no la gerencia la que nos va a contratar. Entonces, hay que definir quién es nuestro patrón. Nuestro patrón como auditor es independiente, que no es nadie, porque somos independientes, pero a nosotros nos contratan. El encargo de auditoría nos lo hacen los accionistas, es decir, los dueños. No lo hace el gerente. Entonces, obviamente, no debemos rendirle lealtad al gerente, sino más bien a los accionistas, que son los dueños, para que nosotros le vayamos a contar las costillas al administrador. Además, no debe existir relaciones de parentesco con los miembros de la administración. Esto lo vamos a verificar en la ley reguladora, donde establece que una de las prohibiciones es que uno no debe ser pariente en cierto grado de consanguinidad y de afinidad, ni con el gerente, ni con el contador, ni cualquier persona que tenga que ver con el manejo de la información. Debemos ser totalmente ajenos en términos de parentesco. Aunque hay que aclarar de que cuando uno va a hacer algún chanchullo, aunque sea un desconocido, uno lo hace. Es cuestión de moral, más que es cuestión de parentesco. Yo siento que el parentesco, a veces, bueno, a veces hasta la misma familia somos grandes enemigos de la misma familia. con quien menos hacemos negocio es con la familia. Pero se supone que si usted es familiar, es primo, hermano, suegro, yerno, de la persona que está dirigiendo la empresa, administrando, entonces usted en algún momento puede interferir ese grado de parentesco en su grado de objetividad. Y al final rematamos lo que acabo de decir hace un momento. legalmente, y esto lo establece el Código de Comercio, el auditor es contratado por la Junta General de Accionistas y no por la gerencia. Y por lo tanto, la lealtad, entre comillas, podría decirlo, porque no es una lealtad así, percibe a que, uy, soy leal, no. Lealtad en el sentido que a quien nos debemos y a quien le vamos a dar informe y a quien le vamos a rendir cuentas de lo que estamos haciendo es a los propietarios que son los accionistas y no hacia la administración. Por eso es que cuando llega el auditor, el administrador siempre se pone un poco a la defensiva porque él sabe de que no tiene autoridad para ordenarle al auditor lo que va a hacer. Por eso el auditor es independiente. Correcto. Entonces, esto tiene que ver con la segunda norma personal, si le podemos llamar. La independencia mental y obviamente económica porque si usted no depende económicamente de alguien, tampoco puede influirlo mentalmente. Pero si a usted ya le regalaron algo, mire, parece ridículo lo que le voy a decir, pero hay auditores que cuando llegan a, y más que todo auditores fiscales del Ministerio de Hacienda, yo tuve la oportunidad de ver una situación, una anécdota de este tipo. ellos llegan, yo tuve la oportunidad de estar en un restaurante cuando llegó un auditor de Hacienda, una señorita. Entonces, el señor del restaurante, pues sí, ahí en las mismas mesas donde atendía a la gente, ahí en una de ellas le dijo, siéntese aquí, le llevo los libros, toda la documentación que ella le solicitó y algo de tomar, ella le dijo que no quería nada. Sin embargo, a pesar de que ella le había dicho que no quería ninguna bebida, pues ella le dijo, el señor del restaurante le dijo al mesero, mire, llévenle a ella, ahí le llevaron una Coca-Cola, bien me acuerdo que una Coca-Cola en el envase con su pajillita ahí. La muchacha cuando se la llevaron, gracias, se la pusieron en la mesa, trabajó como un, eso de media hora y luego, pues hizo su informe, se despidió del señor y se retiró y la gaseosa intacta, o sea, no tocó la gaseosa. Es decir, no es que sea un menosprecio a la persona, sino que es parte de tomar una actitud independiente. Alguien puede decir, hay una pinche gaseosa que no la puedo tomar, no, pero es que son símbolos, esos son símbolos, o sea, ahí usted está diciendo, usted sin dejar de ser amable, obviamente, no, no me traiga nada, no quiero nada, no, la gente se recibe, ¿no? Pero ahí se deja. No fue mal creado ustedes menospreciando a la persona, pero tampoco hizo uso de lo que se le da. Y así como puede ser una gaseosita, puede ser un pedazo de pan, puede ser dinero, puede ser un carro, depende de qué es lo que quiera que usted haga o deje de hacer. Así que, hay que tener cuidado. Por eso decía yo en un principio, el trabajo de auditoría es un 50% actitud. Si usted tiene una actitud que no es conveniente para ser auditor, nunca va a ser buen auditor, por más que usted sepa las niñas de memoria, pero si su actitud es a ser muy relajado, muy regalón, muy permisivo, no le va a funcionar. Veamos la tercera norma. Esta tiene que ver más con la actitud, miren, cuidado y diligencia profesionales. El auditor debe mantener siempre una actitud celosa en el desempeño de su trabajo, poniendo atención en todos los detalles que esto implique. Cuando decimos celosa, no nos referimos a cuando la mujer nos hace los escándalos porque nos ha visto en una foto ahí, ¿verdad? No. El celo aquí es como quien dice hacer nuestro trabajo así como que fuera lo último que vamos a hacer en nuestra vida. Ese es el celo, no celo profesional. Y poniendo atención en todos los detalles, no dejar pasar nada, revisar dos, tres, cuatro, cinco, seis veces, todas las veces que sean necesarias para evitar cometer errores. Porque corregir un error en el momento es mucho más fácil que corregirlo hasta que la información ya ha pasado a otra mano. Ahí ya quedamos en evidencia y nuestro trabajo queda en duda. Perdemos credibilidad porque entonces dicen a esta estabilita que ve que nosotros le detectamos el error, lo viene a corregir. ¿Quién sabe si era un error realmente y si él a propósito cometió el error? Entonces empiezan aquellas dudas sobre la credibilidad del trabajo que hacemos. Hay que ser muy cuidadoso, pues por eso dice cuidado ahí. y además debe poner su mayor esfuerzo al momento de desarrollar los diversos procedimientos a fin de garantizar la calidad de los resultados. Eso tiene que ver con la diligencia. El diligente quiere decir que usted se dedica al trabajo y que si usted el día al margen de las horas extras y todo, no sé, cada despacho tiene su forma de manejar estos aspectos, pero si usted no logró terminar el viernes y el sábado ya no toca ir a la oficina, probablemente va a tener que ir, pues porque tiene que terminar este trabajo, tiene que terminar ese procedimiento porque le urge que la otra semana se lo van a revisar. Entonces ya es cuestión personal suya, decir, no, yo me voy a dejar ir el sábado a la oficina o voy a ir el domingo a terminar o se lleva el trabajo para su casa y lo termina en su casa, pero eso se refiere a la diligencia, es decir, ponerle más ganas al trabajo porque no es un trabajo cualquiera y ahí es donde fallamos muchos y me incluyo porque yo tengo ese problema de la procrastinación. La procrastinación es decir, ah, mañana lo hago, ah, queda tiempo, ah, esa actitud de dejar todo para mañana, para última hora es una actitud muy salvadoreña pero muy negativa y muy nociva y como auditores no podemos darnos el lujo de procrastinar. Tenemos que hacer las cosas cuando debemos hacerlas y no dejar todo para después. Después se acumula el trabajo y es más difícil hacerlo o hay detalles que en el momento que podemos haberlos corregido lo hubiéramos hecho y ya cuando pasa el tiempo hasta se nos olvidó qué era lo que íbamos a corregir. Bien, perdón que estaba ya ya esta es la tercera jornada de clase que tengo este día así que ya la garganta está un poco maltratada, ¿no? Pero como hay que ser diligente, dice el licenciado no hace y puede que seguirla. Ahí está la diligencia. Entonces yo digo ya me duele la garganta hasta aquí voy a llegar, hasta aquí vamos a llegar. Esa es la falta de diligencia que a veces tenemos. Ay, ¿qué quiere? Es una actitud muy salvadoreña pero muy negativa y que por esa razón es una de las causas por las cuales este país no prospera. Esa actitud de discúlpeme la palabra, valeverguismo, ¿no? Vamos a las normas relativas al trabajo. Estas normas establecen lineamientos concretos sobre la forma de desarrollar el trabajo de auditoría. ¿Cómo lo va a hacer ya en el día a día el auditor? Y esto no quiere decir que estas tres normas sean las únicas que hay que respetar pero como que son los pilares, ¿no? Los pilares básicos que debe llevar todo trabajo de auditoría. Primero, planeamiento y supervisión. De hecho, hay una familia de normas internacionales que habla de esto que es la familia de las Nías 300 que hablan sobre el planeamiento. Fíjense que en general todas las actividades humanas deberían ser planeadas. Todas. Excepto el placer y el ocio. Porque cuando se refiere a ir a vagar, a ir a pasear o a otras cosas, a veces lo que no se ha planificado es lo que mejor sale, ¿no? Así dicen. Pero en cuestiones formales de trabajo o aún de la misma casa de uno, no debe planificar todo. El dinero se debe planificar, se debe planificar el tiempo, a qué hora usted va a hacer la tarea de la universidad, a qué hora le vaya a dar a su hijo con la tarea virtual que le han dejado, a qué horas usted va a ir a comprar al súper o a la tienda, a qué horas usted va a ir a la iglesia, a qué hora va a ir al parque. Todo eso debe estar debidamente planificado y la auditoría no es la excepción, debe ser así. Por eso dice aquí que el trabajo de auditoría debe ser debidamente planificado y cuando se usen asistentes, estos deben ser adecuadamente supervisados. primero dice que hay que planificar el trabajo de poner objetivos, primero hay que ver objetivos y estrategias de cómo se va a hacer y si vamos a usar asistentes o ayudantes como se le llamaba antes pues debemos supervisarlos en los despachos de auditoría depende del tamaño del despacho y la magnitud del trabajo que se va a hacer en una determinada empresa, así es la organización que se hace del personal generalmente están los socios que son los meros meros los dueños que a veces solo lo único que hacen es firmar y sellar de ahí viene el gerente de auditoría de ahí vienen los supervisores de ahí vienen los auditores senior auditorio junior y los chaneques que esos no son ni auditores porque son ayudantillos que son estudiantes de bachillerato a veces que los mandan a los despachos a que ayuden o a veces estudiantes universitarios así es no es así siempre pero es la escala más completa que yo he visto en un despacho el socio gerente supervisor auditor senior que es el auditor de experiencia el auditor junior que es el auditor nuevo el que está aprendiendo y el chaneque que ni siquiera llega auditor junior escalar ahí hasta llegar arriba pues es bien difícil a menos que usted ponga su propio despacho ahora bien eso es importante no voy a profundizar en la planeación porque vamos a ver una unidad completa sobre eso la supervisión que implica que si voy a poner a un chaneca que me vaya a hacer una prueba de gastos pues tengo que ir chequearle de vez en cuando mira vení trae lo que has hecho vamos a ver traete la tablet porque ya no se hace esto a mano traete la tablet o la mini computadora y vamos a ver que es lo que has hecho mire hice un documento en excel aquí en esta columna puse el número de la factura aquí puse el concepto los gastos si está registrado en el libro diario si está en el mayor ah va entonces es supervisar y así como el chaneque es supervisado el junior es supervisado el senior y todos la cadenita va supervisando el trabajo hasta llegar al mero mero que hace la última supervisión ¿verdad? entonces es escalonado este proceso de supervisión y si fijan aquí pongo la norma número 5 aunque es la segunda del trabajo pero la voy numerando del 1 al 10 en general esta es la número 5 y de la del trabajo es la número 2 estudio y evaluación del control interno en toda auditoría se debe analizar el funcionamiento del control interno de la entidad y evaluar la idoneidad y robustez del mismo ahí tuve un ataque de inspiración de escritor político abogado los abogados usan mucho los fiscales usan la palabra robustez robusta tenemos pruebas robustas robustecer la prueba ¿qué quiere decir esto? hay que ver el control interno ahorita no hemos definido qué es el control interno pero para que se forme una idea bueno yo creo que ya en alguna materia se lo habrán mencionado el control interno por ejemplo tiene que ver una parte de él salvaguarda de de los activos de la empresa es decir que no se pierda garantizar que la información que se genera a través del sistema contable por ejemplo sea verdadera que no nos estén dando paja a eso se refiere entonces hay controles internos que son idóneos es decir son adecuados se han diseñado de acuerdo a la necesidad de la empresa que lo implanta y la robustez tiene que ver con que tan fuerte es el control interno que tan tan yuca entre más yuca es un control interno más robusto es decir difícil que alguien pueda sobrepasar esas barreras de ese control interno ¿para qué vamos a hacer eso? este análisis permitirá dependiendo del resultado y si nosotros evaluamos el control interno y si nosotros el control interno está aguadito es un control interno chafa no sirve prácticamente no tienen control interno digamos que esa fuera la conclusión a la hora de hacerle evaluación a partir de ahí nosotros vamos a determinar la naturaleza la oportunidad y el alcance de las pruebas que vamos a hacer después si el control interno es fuerte es robusto probablemente las pruebas que hagamos los tipos de prueba porque la naturaleza tiene que ver con el tipo de prueba que vamos a hacer la oportunidad tiene que ver en qué momento de la auditoría vamos a hacer la prueba y el alcance tiene que ver con hasta dónde va a llegar la prueba es decir qué tanta información vamos a necesitar o vamos a solicitar para hacerla si el control interno es robusto es fuerte es apropiado probablemente nuestras pruebas que hagamos posteriormente van a ser igual suavecitas ¿verdad? no vamos a profundizar mucho ¿por qué? porque el control interno es bueno y por lo tanto la información que nos genera la empresa es confiable dado que el control interno es bueno pero si el control interno nosotros determinamos que es aguadito que no sirve o que probablemente ni siquiera hay controles nuestras pruebas van a ser más yucas más profundas vamos a pedir más información vamos a ser más cautos vamos a ser más recelosos en la información que nos den vamos a desconfiar de todo lo que nos den porque no hay un control interno que garantice que esa información es buena por eso es importante evaluar el control interno y por eso les decía hace un momento que si algún auditor dice que ha hecho una auditoría y no ha evaluado el control interno está dando paja o sea no ha hecho una buena auditoría porque ni siquiera está sabedor o consciente de que tanta calidad fue la información que utilizó para hacerla sexta evidencia suficiente y adecuada de esto ya hemos hablado también el sustento del informe del auditor descansa la evidencia que se obtiene a través de la aplicación de diferentes pruebas reflejadas en los procedimientos cuando usted hace una auditoría lo que usted está haciendo es recabando información analizando esa información y obteniendo evidencia que le va a permitir sustentar su opinión al final de toda esa evidencia que usted va recogiendo durante toda la auditoría le va a servir de insumo para decir qué opinión va a dar va a dar una opinión limpia o no calificada o va a dar una opinión calificada de qué tipo con salvedad o una opinión adversa o simplemente se va a tener de opinar todos esos tipos de opinión que vamos a ver en su momento van a surgir de la evidencia que usted ha recolectado durante todo el trabajo de auditoría ahora bien esa evidencia debe ser suficiente y adecuada porque es suficiente ¿qué es la suficiencia? la suficiencia se refiere a la cantidad de evidencia disponible para el sustento de una conclusión de auditoría a veces la evidencia es válida pero no es suficiente es decir debe haber suficiente evidencia cantidad de evidencia para que usted pueda sopesar la opinión que va a dar porque si la evidencia es válida pero es muy poquita no es suficiente entonces tampoco le es válida tampoco le sirve de mucho y el otro extremo que la adecuación o sea la evidencia adecuada tiene que ver con que el grado de pertinencia de la evidencia recabada por la auditor es decir si esta evidencia es lo suficientemente válida para probar lo que se asegura usted puede tener una montaña de evidencia aparentemente pero a la hora de hacer las pruebas ninguna de esas evidencias le demuestra lo que usted quiere demostrar entonces de nada sirve que sea suficiente pero que no sea adecuada es lo contrario ¿no? a tener evidencia buena pero poquita o a tener bastante evidencia pero que no nos sirva de mucho y que sea pura tusa ¿no? entonces la pertinencia o no de la evidencia eso dependerá del juicio profesional del auditor al momento que esa evidencia esté en sus manos él va a determinar si es adecuada o no y él va a determinar si es suficiente o no ahorita no podemos ver eso porque tendríamos que ver una situación un procedimiento concreto para determinar esta situación lo vamos a ver cuando lleguemos a esa parte ¿no? de la NIA 500 bien vamos a quedarnos por ahí jóvenes porque de todas maneras el tiempo ya me está comiendo y ya nos pasamos de la hora no hay problema con eso nos quedan pendientes las normas relativas al informe entonces no sé si en los próximos sábados podríamos conectarnos o no me dicen por mí no hay problema licenciado si podría yo en mi caso va Liliana igualmente Frank yo igual va entonces nos conectamos a la misma hora ¿les parece? así que muchas gracias por todo y feliz fin de semana espero haber llenado sus expectativas de este día gracias gracias igual gracias licenciado bueno no 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 no